Los antiguos cuarteles del Führer en Múnich. Los nacionalsocialistas del Terzel Reich planificaron aquí la expropiación sistemática de la propiedad judía. Hoy se trabaja por reparar sus crímenes. El Instituto Central de Historia del Arte ha recibido un auténtico tesoro. La investigadora Maike Hopp consiguió acceder al archivo del comerciante de arte muniqués Julius Böller entre 1933 y 1945. Una oportunidad de encontrar obras de colecciones judías perdidas desde hace mucho tiempo. A veces es como buscar una aguja en un pajar. Todavía nos quedan por digitalizar al menos 8500 fotos. En total tenemos casi 40.000 transacciones que procesar y rastrear a través de Böller. Así que nos queda mucho trabajo por delante. Todavía nos quedan por digitales. Rudolf Mosse, Siegfried Lemble, Arthur Rubinstein, James Gleichröder, Fritz Gutmann, Agathe Saulmann. Claro que estos nombres son importantes, pero no hay que olvidar que representan solo una pequeña parte de todos los afectados durante la época nazi. Dada la cantidad de objetos con los que trabajamos y la multitud de nombres con los que nos topamos y que ni siquiera podemos identificar correctamente, estos casos individuales son muy importantes. son un ejemplo de cómo funcionaban los mecanismos de expropiación y del proceso por el que los objetos acabaron en museos. Y en lo personal son historias muy conmovedoras, claro. Fulingen, en el Jura de Suabia. Aquí vivió la pareja de coleccionistas judíos Ernst y Agathe Saulmann a finales de los años 20, hasta que ambos huyeron de los nazis. Irisa Schmeisa también es investigadora de procedencia. Es la responsable de comprobar la legitimidad de la colección de Libby House de Frankfurt. Ha descubierto que este museo posee una virgen que procede de aquí. Creo que es fácil imaginarse cómo vivían los Saulmann a finales de los años 20. cuál tiene que ser tu actitud ante la vida para llenar tu casa de arte. Trato de imaginarme dónde estaba la Virgen. La escultura de alabastro data del siglo XIV. Fue vendida en 1936 por el marchante de arte muniqués Julius Böller a Libby House de Frankfurt, poco antes de que los Saulmann tuvieran que huir de los nazis. En la foto se percibe que la casa estaba vacía en aquel momento. Reconozco el balaustre de la escalera. Ahora hay moqueta y papel tapiz en las paredes. La decoración actual lo tapa todo. Son fotografías tomadas por las autoridades fiscales de Reutlingen en ausencia de la pareja. Hay que recordarlo, en ausencia de la pareja. Y sin embargo, son una fuente de información muy valiosa. Nos permiten armar algunas piezas del rompecabezas de cómo era la casa cuando Ernst y Agate Saulmann vivían aquí. Ernst y Agate Saulmann se mudaron a Erlenhoff en el verano de 1927. Ernst Saulmann había fundado una exitosa fábrica textil en la vecina Eningen. Su esposa dedicaba su tiempo a administrar la colección de arte y a un pasatiempo muy particular. Parece que es aquí donde Agate Saulmann despegaba y aterrizaba con su avioneta. Desconozco si había una pequeña pista. Tal vez sí. En cualquier caso, este es el lugar. Félix de Marés Ollens es hijo del primer marido de Agate Saulmann. Vive en París. Es marchante de arte y también representa a los herederos del matrimonio. Es un castillo de cuento de hadas. De la importante colección de sus antepasados solo se han encontrado 11 objetos, en cinco museos alemanes y tres colecciones privadas en otros países. Es la primera vez que Félix de Marés Ollens ve lo que hasta ahora solo conocía a través de fotografías. Este escritorio era el de Agate. Estaba colocado ahí, en el rincón. Fue ahí donde comenzó su correspondencia con Julius Böhler. A partir de 1936, él se encargó de vender la colección en la casa de subastas de Adolf by Müller en Múnich. El 18 de diciembre de 1935, Agate Saulmann contacta con el marchante de arte Julius Harry Böhler. Actualmente nos encontramos en proceso de vender nuestra fábrica y liquidar nuestra casa. ¿Estaría interesado en vender nuestra colección? Antes de recibir siquiera una respuesta, se ven obligados a huir y dejar atrás toda su vida. En cuanto fue evidente que los Saulmann habían abandonado su residencia, el Reich reclamó el impuesto de huida. Casi 140.000 marcos imperiales, que además los Saulmann debían abonar con rapidez. Este impuesto, concebido para evitar la fuga de capitales, se convierte en un pérfido instrumento de expropiación de las familias judías en el Tercer Reich. La Gaceta Oficial publica estas deudas creadas artificialmente por el Estado, también la de los Saulmann. A partir de 1936, cada vez más familias judías huyen de Alemania. Muchos acuden a su marchante de arte de confianza, Julius Böhler. Ahora tratan de vender lo más rápido posible las obras de arte que años antes le habían comprado. En la primavera de 1936, Julius Böhler responde a la carta de Agate Saulmann. En cuanto a su colección de Erlenhoff, he consultado las piezas en los catálogos y estaría encantado de venderlas por usted. Este es el edificio en el que se encontraba entonces la Galería Böhler. Su excelente reputación como anticuario de la Real Corte prusiana crea la confianza necesaria entre sus clientes para organizar las ventas forzadas. Esto demuestra lo bien establecido que estaba en Múnich ya en esos años y su poderío financiero para construir un edificio como este con más de 20 salas de exposición. Llegó a ser señalado como el pequeño Museo Nacional de Baviera. Evidencia también que en esa época era un tipo de negocio floreciente. A principios del siglo XX se dispararon las ventas a adinerados clientes judíos de toda Alemania. Importantes coleccionistas como James Simon, Alfred Prinzheim o James von Bleichsreda le compran a Böhler. Con la llegada de los nazis al poder, esta clientela desaparece de la noche a la mañana. No puedo dejar de pensar en que no solo Julius Böhler pasó por aquí, sino también sus clientes y por supuesto aquellos coleccionistas en una situación desesperada que se vieron obligados a traerle objetos porque no tenían más remedio que venderlos. Desde su exilio en Florencia, Agate Saulmann vuelve a ponerse en contacto con Böhler. Todavía cree que es posible un encuentro. Estoy pensando en deshacerme primero de obras alemanas. Creo que lo mejor es mantener una conversación oral para llegar a un acuerdo satisfactorio. Después puede visitar nuestras posesiones en Erlenhof. Las cartas demuestran la difícil situación que atraviesan y también su desesperación. Tienen que dejar atrás sus pertenencias y tratan de evitar que se lo confisquen todo desde la distancia. A través de la correspondencia con el marchante y con las autoridades fiscales. Todos los objetos que acabo de escanear pertenecen a la colección Saulmann y todos están catalogados como extraviados en el registro de arte perdido. No se trata solo de obras de arte, sino también de artesanías, muebles, objetos cotidianos. Casi es posible imaginarse el interior de la casa familiar. Es impresionante. Podemos rastrear unas 40.000 transacciones durante el periodo que abarca el archivo Böller, aunque solo una parte datan de entre 1933 y 1945. Dado que los marchantes colaboraban unos con otros como Weinmüller y Böller, estoy convencida de que a partir de este archivo, a partir de este lote, se puedan responder muchas preguntas. También sobre la colección Saulmann. La Galería Böller es una empresa familiar que hoy administra la quinta generación en su sede en Stamberg. En 1995, Florian Eitle Böller entregó la correspondencia de su abuelo al Archivo Económico de Baviera. Este es el centro de nuestra vida. Recientemente, entregó todo el archivo de la Galería al Instituto Central de Historia del Arte. Ya no conservó nada. Todo está en instituciones públicas. Para mí era muy importante que todo esto saliera a la luz. No soy amigo de los secretos y estuvimos demasiado tiempo ocultando cosas. Pero, ¿qué les contó Julius Harry Böller a sus sucesores sobre sus negocios? Le gustaba sentarse ahí y contemplar el lago. Cuando venía, nos escondíamos o no dejábamos que nos viera. No se nos permitía molestar al abuelo. Mi madre siempre nos decía, ha venido el abuelo, así que no hagan ruido. Si es así como has crecido, para ti es normal. Pero me habría gustado que las cosas fueran diferentes. La entrega de todos los registros de la empresa a los investigadores no es lo más habitual. ¿Cómo lo lograron Mike Hope y su equipo? Hablamos con él durante mucho tiempo y finalmente aceptó que fuéramos a visitarlo. Todavía tenía el archivo, con las fichas y las carpetas, con las fotos. Fue realmente increíble entrar al sótano y ver todos los archivadores. Se conservaban unas 9.000 carpetas de fotos de los objetos, cada una con su ficha correspondiente. Esto nos da mucha información sobre la colección, de qué vendedor procede cada objeto y quién acabó comprándolo. El archivo de la Galería Böhler aporta información esencial para investigar el origen de las obras. Solo entre 1933 y 1945 se documentan varios miles de transacciones. En el verano de 1936, el volumen de ventas de Julius Böhler se multiplica por seis respecto a los años anteriores, hasta alcanzar casi 1,3 millones de marcos imperiales. Böhler sabe aprovechar la situación. Entre sus clientes se cuentan las pinacotecas de Múnich. Su nombre aparece una y otra vez en los ficheros de sus depósitos. Es el caso, por ejemplo, de varios objetos de la colección del banquero berlinés James von Bleichröder, que la experta Andrea Bambi conoce bien. James von Bleichröder era hijo de Gerson von Bleichröder, un banquero muy importante de Berlín. Y era dueño de esta colección de arte que está documentada en un catálogo de la Casa de Subastas Lepke de Berlín. La colección se subastó allí en 1938. Había muchas pinturas, pero también objetos artísticos y artesanales muy valiosos como mobiliario. Cuando James von Bleichröder fallece por causas naturales en Berlín en 1937, su herencia se subasta en la Casa Lepke. La colección, que se había ido reuniendo a lo largo de dos siglos, se destruye para siempre. La familia Bleichröder también es perseguida por los nazis y se ve forzada a vender su importante patrimonio. Una de las obras subastadas es La Resurrección de Lázaro, lienzo de un pintor alemán fechado en 1530. En la sesión, uno de los postores más activos es Julius Böller y gana la puja. Tenemos la factura de Lepke al marchante Julius Böller de Múnich por valor de 3.600 marcos imperiales. Nueve meses después, Hermann Göring compra la pintura y paga por ella la exorbitante suma de 8.000 marcos. En nueve meses, el precio ha subido a más del doble. Naturalmente, alguien como Böller sabía cuánto dinero podía pedirle a Göring por el cuadro. Hermann Göring, comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas Alemanas desde 1935, se hace con una de las mayores colecciones de obras de arte saqueadas a familias judías. Su colección se centra principalmente en el arte medieval y del Renacimiento, con un interés especial por el desnudo femenino. Hoy, el origen de obras con la referencia a Colección Göring se considera un primer indicio de arte posiblemente saqueado. Para Julius Böller y para muchos otros, como la casa de subastas Weimuller, el mercado se transforma completamente con la desaparición de las galerías judías de Múnich, porque eran muy numerosas y tenían mucho peso en el mundo del arte. Es algo que los nazis supieron aprovechar muy bien. La presión financiera era muy evidente también aquí en Múnich, y a partir de 1933, los llamados comerciantes arios como Adolf Weimuller aprovecharon el momento para establecer sus propias compañías y forzar a los judíos a salir del mercado. La casa de subastas Weimuller es la primera opción de Böller para subastar la colección Saulmann. Lo que no revela al matrimonio es que desde principios de 1936, él mismo es socio silencioso de la empresa, con el 50% de los beneficios. Del hecho de que Weimuller se ocupara de, entre comillas, cuestiones deshonestas, bueno, de arte saqueado, de lo que hoy se considera arte saqueado, no creo que nadie tuviera esa noción entonces. Y del motivo por el que mi abuelo estaba involucrado y en qué momento lo estuvo, de eso no sé nada. En el verano de 1936, la casa organiza una subasta de patrimonio alemán antiguo con objetos de la colección Saulmann. El resultado de la subasta, 40.000 marcos imperiales, no alcanza para pagar el impuesto de huida del Reich. En la subasta, Julius Böller seleccionó algunas piezas especialmente valiosas de la colección y las adquirió él mismo, para revenderlas más tarde por un precio mucho más elevado de lo que él pagó. Entre otros, se las vendió a compradores públicos, es decir, a museos. Böller conoce la colección de los Saulmann mejor que nadie. Al fin y al cabo, él ayudó a crearla. Ahora la revende y vuelve a sacar beneficios. En la gran subasta del verano de 1936, adquiere la virgen con el niño. Un año después, cierra una venta muy lucrativa a la Leibig House de Frankfurt. Las vendió por una cantidad seis veces mayor. Y los beneficios obtenidos por esta colección fueron a parar directamente a las arcas fiscales y a los marchantes a los que se les había encargado la venta. Los Saulmann no vieron nada de todo ese dinero. Es difícil de dilucidar. ¿Quiso ayudar a Agathe Saulmann? Quizás pensó, tengo contactos, podemos organizarlo rápidamente. Les apremia el tiempo. Y a la vez actuó como un marchante para obtener beneficios. Eso es lo moralmente cuestionable, claro. Es fácil entender que si un marchante no aprovecha la situación cuando aumenta la oferta o tiene la oportunidad de obtener bienes valiosos a bajo costo, estaría actuando de forma antieconómica. Por otro lado, marchantes como Julius Böhler o Adolf Weimüller y muchos otros eran conscientes de la situación en la que se encontraban los coleccionistas judíos. Hay casos en los que saca al extranjero el patrimonio de los perseguidos, pero también hay casos en los que actúa como un especulador. Creo que solo una vez hayamos terminado el proyecto Böhler, podremos afirmar en qué porcentaje se aprovechó, en qué porcentaje ayudó a alguien y en qué porcentaje perjudicó a alguien. Aún no está claro hasta qué punto estaba vinculado Julius Böhler con el régimen nazi. Lo que sí es seguro es que ninguno de los socios de su galería estuvo nunca afiliado al partido nazi. ¿Es posible que el arte y su comercialización no se doblegasen tan fácilmente a su ideología? Tenemos teatro alemán, cine alemán, prensa alemana, literatura alemana, arte alemán y radio alemana. La ofensión que se nos ha hecho con frecuencia de que no es posible apartar a los judíos de la vida artística y cultural, porque son demasiados y no podríamos cubrir el vacío, ha sido brillantemente refutada. La política cultural nazi permitió que numerosas obras de procedencia dudosa pasaran a formar parte de los fondos de los museos alemanes. Este sombrío legado en las colecciones públicas sigue exigiendo hasta hoy una gestión especialmente sensible. Una de las mayores frivolidades del nacionalsocialismo, además del genocidio, además del holocausto, es que los altos funcionarios trataron de darse lustre con el arte. Hicieron lo que han hecho siempre los poderosos, pero en este caso lo humano que subyace en el arte acabó vinculado a los efectos inhumanos de la política, de la guerra. Nunca podremos resolver del todo esta paradoja. Cuando Hitler visita a Mussolini en Florencia en 1938, Ernst y Agathe Saullmann huyen de nuevo, esta vez a Francia. En Florencia dejan su antigua casa de veraneo y varios objetos artísticos de valor. Al poco de llegar a Francia, también irrumpen las fuerzas de ocupación alemanas. Ernst y Agathe Saullmann son internados en el campo de concentración de Gurs. Hermann Göring inaugura el nuevo mercado de arte saqueado. Le pide a Julius Böller que trabaje para el Reich alemán en Francia, pero Böller se niega. Al parecer, Göring abandona enfurecido el Palacio del Marchante y nunca más vuelve a tratar con él. El mercado se ve impulsado por la fiebre coleccionista de la élite nazi. Surge una burbuja. Se crea la imagen de los grandes coleccionistas que representan la ideología nazi y a quienes se les presupone una valiosa colección de arte. Entran en el mercado, pero no necesariamente son expertos ni tienen los mejores asesores. De esta manera, galeristas como Weimuller, por ejemplo, consiguen vender a la élite nazi objetos mediocres o inferiores a precios absurdamente altos. Como esta obra de Hans Toma, un ejemplo flagrante. Podría decirse que documenta toda una época. En 1940, de acuerdo a los nuevos gustos, el director de las pinacotecas muniquesas, Ernst Buchna, compra varias obras de Hans Toma, pintor favorito del régimen. La operación se financia entregando a Beulah otras obras de valor. Extrañamente decide recurrir a algo que se considera sagrado. Entrega un Renoir y un Monet. Hoy son dos vacíos muy amargos para nosotros en la colección. Tenemos la certeza de que dos importantes obras de grandes artistas como Renoir y Monet le fueron entregadas al marchante Beulah. En el lote que recibimos hay registros de varios miles de transacciones del marchante Beulah solo entre 1933 y 1945. Esto significa una inmensa cantidad de trabajo de digitalización, pero también una inmensa cantidad de análisis si queremos rastrear todas las operaciones. Pero hay que hacerlo, porque cada una de esas transacciones podría arrojar información muy relevante sobre patrimonio confiscado, saqueado o comercializado ilegítimamente. En 1945, Alemania está en ruinas. Los crímenes de los nacionalsocialistas salen poco a poco a la luz. En verano, los últimos tesoros de Hermann Göring se recuperan en un vagón cerca de Berchtesgaden. Y sin embargo, esto es apenas la punta del iceberg. Desde el primer día en que se comenzaron a limpiar los escombros, se sabía que habría que abordar el asunto de los bienes saqueados, incluida la restitución de tierras o bienes materiales a las familias perseguidas, y empezaron a buscarse soluciones a esta cuestión. En agosto de 1945, los aliados establecen el punto central de depósito, donde se recoge el arte saqueado para devolverlo a posibles herederos. Su sede es el antiguo edificio administrativo del partido nazi, hoy el Instituto Central de Historia del Arte. Desafortunadamente, el saqueo de arte durante el régimen nacionalsocialista fue un tema que cayó en el olvido. Quizás seguía presente en los procesos de reparación en la posguerra, pero luego, con el paso del tiempo, cayó en el olvido de la opinión pública. Por supuesto, había gente en los museos que sabía que algo pasaba, que algo estaba mal, pero en ese momento el tema no les interesaba mucho. Que Ernst Bugner, mi pre-predecesor, trabajara en las dos pinacotecas en un momento en el que las colecciones estaban destrozadas, cuando había que reconstruir las ruinas, seguramente fue un error por su fuerte implicación en el sistema nazi. Pero paralelamente, había otros intereses. Se le necesitaba como experto museístico, para la reconstrucción de la colección, para la reconstrucción de los edificios, para la supervivencia de las instituciones. Y por otro lado, hay que ser conscientes de que la República Federal, en su milagro económico, quería pasar página de la época y la culpa nacional socialistas. Más de 40 años después del final de la guerra, la conferencia de Washington se convierte en un punto de inflexión para las familias afectadas por el saqueo. Tenemos que sacar la verdad a la luz. Eso significa que todos los investigadores tengan acceso a todos los archivos. Me refiero a un acceso total, en todas partes, ahora. Por iniciativa del diplomático estadounidense Stuart Eisenstadt, 44 países firman la Declaración de Washington, una serie de principios para encontrar soluciones justas y equitativas a las cuestiones relativas a las obras saqueadas. Los principios de Washington no eran un acuerdo legalmente vinculante. Lo que establecieron fue una obligación moral de encontrar soluciones justas y equitativas. Hasta la conferencia de Washington, el saqueo de Ardenasi no era un tema vigente. Aparte de a los descendientes o herederos, o incluso a los sobrevivientes que lograron huir, no le importaba verdaderamente a nadie. La conferencia de Washington cambió eso porque representantes de organizaciones no gubernamentales y más de 40 gobiernos se reunieron para hablar sobre el tema y lo puso de nuevo en la agenda. Quizás cabe lamentar que no fuera Alemania, es decir, el lugar donde se llevaron a cabo los hechos, la que diera el impulso inicial en 1998. Pero aún así tuvo una gran repercusión porque vino del mundo judío. El holocausto no solo fue el mayor genocidio de la historia, con varios millones de personas exterminadas, entre ellas seis millones de judíos. Fue también el mayor saqueo de la historia y el Tercer Reich no robó todas esas obras de arte, objetos, instrumentos y libros solo para conseguir más dinero. Eso era solo una de las motivaciones. En esencia fue un genocidio cultural. Querían eliminar todo lo relacionado con la cultura y la propiedad judías. Esto se evidencia en que muchas de las piezas no son las grandes obras de arte de las que siempre habla la prensa, sino que a menudo se trata simplemente de objetos de valor sentimental para las familias. Los principios de Washington debían incluir también estos casos en sus recomendaciones para la búsqueda de soluciones justas y equitativas. No nos hemos reunido aquí para lograr milagros, sino para hacer todo lo posible para llevar luz a la oscuridad, justicia a la injusticia, consenso a la discordia y verdad a la falsedad. Hoy, esta búsqueda conjunta de la verdad y la justicia continúa. Gracias a la conexión digital mundial, en los últimos años se han abierto nuevas posibilidades para los investigadores. Solo en Alemania, cada año se destina más de 10 millones de euros a proyectos de digitalización y de investigación de procedencia. En el verano de 2014, a raíz de la digitalización de los catálogos de la Casa de Subastas de Weimüller, investigadores del Museo Bode de Berlín se fijaron en uno de los objetos de la colección. Todos los objetos tienen biografías, y no solo los que están en la colección de esculturas, sino también los del archivo. Y aquí están los tres ángeles de la colección SNR. La pieza pertenece a la colección desde 1999, y hace dos o tres años, un colega de Múnich me hizo notar que aparecía en el catálogo de la Casa de Subastas Weimüller con la identificación colección SNR, que significa Saulmann en Reutlingen. Solo la digitalización de los catálogos de Weimüller permite establecer una relación directa entre el objeto expuesto y la colección Saulmann. Entonces no se tenían datos sobre el origen de las obras. Tampoco era algo que se examinara a fondo. Cuando comenzamos a investigarlo, vimos relativamente rápido que existía ese vínculo con los Saulmann. En el catálogo aparece la descripción de un grupo de ángeles con el niño Jesús. Así que comparamos las imágenes del catálogo con la figura y descubrimos que falta una de las alas, el ala izquierda, desde nuestro punto de vista. En cierto modo, ahora es una imagen cargada de significado, el ángel que no puede volar. Una vez que se descubre el origen dudoso de la obra, hay que negociar. La pieza es importante en términos de patrimonio y queríamos conservarla en la colección de escultura. Hice una investigación de mercado sobre los precios de obras comparables y les propusimos a los herederos una oferta justa y la aceptaron y así pudimos adquirir la pieza de nuevo. ¿Cómo es posible que la institución que tiene la obra en su poder pueda decidir que va a conservarla? Eso les podrá parecer imparcial a ellos. Si se trata de la institución que tiene la obra, es difícil, muy difícil. Para los curadores y directores de museo es difícil devolver objetos que tienen un papel central en la colección, devolver esas obras de arte cuando se reconoce un contexto de injusticia. Y sin embargo, no hay duda de que deben ser devueltas. A menudo hemos encontrado la manera de transmitir a los herederos lo importante que es mantener esa obra en la colección. Y les hemos planteado, ¿podemos buscar una solución para que se convierta en un préstamo permanente o adquirirla de nuevo? Pero claro, estas opciones solo son posibles si el propietario legítimo está de acuerdo. Después de la restitución y la readquisición a los herederos, una pequeña placa junto al objeto hace referencia a sus antiguos propietarios, Ernst y Agate Saulman. Nos impresionó mucho que tomaran esa iniciativa. Fue muy emocionante porque es un intento genuino no solo de restituir un patrimonio, sino de reparar una terrible injusticia que se le había hecho a nuestra familia. Y, naturalmente, somos conscientes de que la colección Saulman es solo una más de la infinidad de historias de saqueo de colecciones importantes. A diferencia del grupo de ángeles, los herederos de los Saulman deciden subastar la Virgen de la Levy House de Frankfurt, tras su restitución, en la casa londinense Sotheby's en 2015. Se vende por debajo de su valoración por 22,000 libras. Quizás hemos recuperado en total unos 10 de cientos de objetos. Algunos eran bastante interesantes o incluso razonablemente importantes, pero la mayoría no revestían gran importancia. Aunque, claro, para nosotros todo es de interés. Hasta la fecha, Alemania ha restituido 16,000 obras de arte y libros, Austria 30,000, Estados Unidos varias decenas, Holanda cientos y cientos. Pero todavía tenemos un largo camino por delante si queremos aplicar de verdad los principios de Washington. Y lo que es más importante, mantener vivo el recuerdo de los que fueron asesinados y de aquellos a quienes les robaron estas obras de una forma brutal como parte del holocausto. La restitución de apenas 10 objetos de los más de 200 de la colección Saulman es una cantidad irrisoria o parece irrisoria. Y si además se tiene en cuenta que se trataba de grandes coleccionistas con colecciones importantes, es muy poco. pero hay que entender que muchas familias quizás tenían uno o dos objetos artísticos y que a veces estos solo tenían un valor emocional. Antigüedades, un retrato de la abuela, un jarrón heredado de generación en generación. Estos objetos también fueron confiscados por los nazis. Si lo piensas desde esta perspectiva, te das cuenta de cuál es la cantidad de objetos de la que estamos hablando. Cada objeto es importante por lo que simboliza y es importante luchar por cada objeto. En 1948, Agathe Saullmann emprende esa lucha. Inmediatamente después de la muerte de su marido, solicita la restitución. Su demanda tiene éxito, inicialmente. En marzo de 1950, el tribunal ordena la devolución de la fábrica textil, las propiedades de la empresa asociada y la finca de Erlenhoff. Pero aquí ya no queda nada de su pasado. Tuvo que ser muy duro volver y recordarlo todo. Muy duro. Su deseo de poner la fábrica textil bajo la protección de la ONU y acoger refugiados de todo el mundo cae en saco roto. Su regreso y sus exigencias llamaron bastante la atención. No solo por la demanda en sí, sino porque ella tenía un carácter muy singular. Ya era una celebridad local antes de la guerra. Se interpone un recurso a su demanda de restitución y al fallo del tribunal. Agate Saulman muere antes de que concluya el proceso de apelación el 18 de junio de 1951 en Baden-Baden a consecuencia de su cuarto intento de suicidio. Hola. Qué hermoso caballo. Qué lindo color. Qué hermoso caballo. La muerte Tras la muerte de Agate Saulman su hija Nina retoma las demandas de restitución y comienza a investigar sobre el paradero de la colección familiar. A finales de los 60 cuando pregunta dónde están los catálogos de la casa de subastas de Weimüller le responden que fueron quemados. Hoy sabemos que aparecieron de nuevo cuando mi hermana regresó aquí en 1962 o 1963 su objetivo era encontrar las obras de arte desgraciadamente no lo consiguió. que aparecieron